El secretario de Salud Estatal, Lázaro Mazón Alonso, inauguró el primer encuentro juvenil arte urbano, durante el cual se realizan actividades encaminadas a crear conciencia sobre los riesgos de fumar en el marco del Día Mundial sin Tabaco que se conmemora este 31 de mayo. En la esplanada del Zócalo de Chilpancingo se instalaron diversos stands de la Secretaría de Salud en los que se repartieron preservativos y se impartieron pláticas sobre prevención en adicciones y enfermedades de transmisión sexual. En su mensaje inaugural, Lázaro Mazón alertó sobre los riesgos del consumo de tabaco. Dijo que además de ser una de las principales causas de enfermedades como cáncer de estómago, pulmón y enfisema pulmonar, es la puerta de entrada para otras drogas de mayor agresividad. Además, en los hombres es la principal causa de impotencia sexual, por lo cual el secretario de Salud les pidió actuar de manera consciente para no dañar su organismo. Por la mañana, Lázaro Mazón participó como invitado especial en la inauguración de la cabina Carmen Aristegui de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, en el marco de su 32º aniversario de creación. A este evento asistieron el director de la estación, Víctor Wences Martínez, representantes de la universidad y dirigentes políticos y sociales. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple.